Yo no sé cómo sucedió, yo no vi cómo apareció, como sol, todo iluminaba y sentí que el mundo cambiaba. Las chicas en el recreo comentaban que él es tan sincero, muy celosos deberán estar porque nunca dejan de mirar. Yo lo vi, yo lo vi primero, este amor es verdadero. Yo lo vi, yo lo vi primero, si supiera que lo quiero. Me acerqué, él se sorprendió como un flash, todo sucedió. Le ofrecí pastillas de menta, me miró y no se dio cuenta. Sé que esto es una locura, pero de algo sí que estoy segura, que lo tengo que conquistar, que muy pronto se va a enamorar. Yo lo vi, yo lo vi primero, este amor es verdadero. Yo lo vi, yo lo vi primero, si supiera que lo quiero. Qué lindo que eres, estoy hechizada, me pierdo en el brillo de tu mirada. Qué lindo que eres, las chicas comentan y no te das cuenta. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi primero, si supiera que lo quiero. Yo lo vi, yo lo vi primero, yo lo vi primero, yo lo vi, yo lo vi primero.